Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Tengo 25 años, me llamo Evelyn He estado aquí este día tan hermoso que el Señor ha estado obrando en nuestras vidas, ha sido un día tan hermoso porque el día de ayer ha habido una lluvia a torrenciales, pero el día de hoy un sol bastante despejado realmente como el Señor, obra de cada de cada manera, y el día de hoy desde la mañana he estado repartiendo los últimos volantes que el Señor me ha permitido pero en este culto, amados hermanos el Señor ha hablado de una manera tan sobrenatural que yo me admiro, me quebranto porque el Señor ha estado aquí ha estado restaurando jóvenes yo he estado ayudando ahí a recepcionar pero en ese momento de recepciones yo veía jóvenes que estaban tan tiesos pero cuando nuestro amado pastor el siervo del Dios Altísimo entró por momentos y inició como la obediencia de cada uno agachaba sus cabezas y cerraba sus ojos y empezaban a orar realmente es un quebranto que tenía en mi corazón y decía Señor tan lindo obra de cada vida realmente es una gran bendición este día y sabemos que no es el único tenemos una lluvia de gran bendición que ya viene cada día, cada momento realmente yo me quebrantaba al ver a esos jóvenes cuando el siervo del Señor decía levanten sus manos y ellos con tanta obediencia alzaban sus manos pero aún tiesos pero aún así lo levantaban pero después de todo ellos empezaban a llorar yo me quebrantaba más mi corazón se partía al ver a esos jóvenes de tan hermosa manera obra nuestro Señor en cada vida de estos jóvenes también en mi vida porque ha sido una enseñanza de nuestro Señor poder servirle cualquier área poder enseñar a estos jóvenes necesitados que estaban con tanta hambre yo lo sentía así de una manera sobrenatural tan hermoso este culto de una manera de las palabras que el siervo del Señor predicaba y comentaba y ellos atentamente escuchaban ellos entendían todo aquello y yo también amada hermana estaba tan quebrantada que no podía resistir lloraba y lloraba y lloraba y entendía el amor de nuestro Señor que tiene para nosotros es un amor incondicional es un amor tan grande infinitamente que no se puede resistir el amor de nuestro Señor amados hermanos este culto tan maravilloso en este día tan especial amén hermana amén hermana muchas gracias por aquello que puedes compartir hermana poder experimentar eso sobrenatural hermana muchas gracias Dios te bendiga muchas gracias hermana campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas